Tauro, bienvenido a Nuevo Ciclo y bienvenido a tus mensajes semanales para la semana que comienza el lunes 10. Tenemos aquí varios mensajes para ti y vamos a buscar por aquí cuál es el primero que quiere aparecer y que va a marcar cómo será tu energía esta semana. Para ti, Tauro, la carta es el despertar del genio. Una carta que te invita a descubrir aún más cosas sobre ti, a que te sorprendas de ti mismo, a que actives esa capacidad de redescubrirte día a día y aún más en cada momento. Hay muchas buenas ideas dentro de ti. Una carta que también te invita a reconectar con tus antepasados, con tus ancestros y que te dice que ellos están ahí guiándote en el camino, que tengas fe, que tengas agradecimiento y que mires hacia adelante. Vamos a buscar ahora un mensajito de la Arcangelina. ¿Cuál será la Arcangelina que acompaña a Tauro esta semana? Es la Arcangelina Caridad que te trae este hermoso mensaje. Dice, abre tu corazón, ya no temas a las decepciones ni a los desengaños. Ya no eres el mismo que antes. Tus experiencias del pasado te han enseñado mucho y has aprendido las lecciones. Abre tu corazón para comenzar esta nueva etapa. Te aseguro, dice la Arcangelina, que estás listo para dar y recibir amor. Hermoso mensaje de la Arcangelina para ti. En esta semana, en donde tu día especial será el día martes y la energía que te acompañará tiene que ver con la energía del color rosa para poder relacionarte mejor, volver a abrir tu corazón y volver a creer en el amor. Tauro, una semana para redescubrirte y redescubrir a las personas que te aman. Nosotros nos encontramos la próxima semana. Gracias por estar allí. Amén. Namasté. Recuerda darle un me gusta a este video, dejar un comentario para saber cómo resonaron contigo estos mensajes y suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias por estar ahí!